Hola amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Ever y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy repasaremos la final de los autos de 13 segundos, de la onceava válida de piques cuarto de Milla Barranquilla 2022, donde hay cuatro autos clasificados ordenados de acuerdo a sus mejores tiempos marcados en las jornadas de clasificación. El primer duelo es entre Hugo Mesa en su Audi Q5, versus el Honda Civic Turbo de Andrés Incapié de la escudería de las Racing Team de Barranquilla. Argentina de Madrid SRT La victoria es para Hugo Mesa en su Audi Q5. Su siguiente rival es Pedro Mogollón en su nueva Audi Q7 de la escudería auto Berlin Racing Team de Cartagena. Si quieres competir o asistir a los eventos, encuentra toda la información en el Instagram o Facebook de Piques Cuarto de Milla Barranquilla. Enlaces en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La victoria nuevamente se la lleva Hugo Mesa en su Audi Q5, pasando así a la final donde enfrentará al BMW UM240 y Alfredo Londón. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. ¡Auah! ¡Bruits! ¡Gruits! ¡Gruits! Alfredo Londón por Trompeta y Paltán. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aha! ¡Tenís! ¡Gruits! Alfredo Londoño en su BMW M240 comete falta en la salida, lo que le entrega la victoria a Hugo Mesa en su Audi Q5, que obtiene de este modo el trofeo de campeón de los autos de 13 segundos, de esta onceava válida de piques cuarto de Milla Barranquilla 2022, felicitaciones para él. Mientras tanto la punta del campeonato de esta categoría pasa a manos de Alfredo Londoño en su BMW, seguido por cinco contendientes que se van a la última válida con posibilidades matemáticas de obtener el título. Por otro lado, en la tabla de marcas no se presentan cambios en las posiciones. De este modo llegamos al momento de enviar saludos a los primeros 10 comentarios del anterior video publicado en YouTube.